También es el estudio de la filosofía. Este tema se va a tratar sobre los maestros. ¿Y qué serán los maestros? ¿Qué serán los maestros? Pues los maestros son unas críticas criaturas que más parecen cuentas que conforman a estudiantes. Sí, lo que sea estudiante. No, 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 no. ¡No, no, 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 no!